Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos, todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol, un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era, lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano, si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas, ves que fácil es, no lo escuches, exigía el rosal, es más sencillo tener rosas si ves que bellas son. El árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día, llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de todas las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó, No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución, no dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas, sé lo que Dios quiere que seas, y para lograrlo, escúchale. Y dicho esto, el búho desapareció. Lo que Dios quiere que sea, se preguntaba el árbol desesperado. Cuando de pronto, comprendió, y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar. Tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y entonces el árbol se sintió fuerte y seguro y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual había sido creado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos, y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. El árbol de los problemas. Un carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja, acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y le hizo perder una hora de trabajo y después su antiguo camión se negó a arrancar. Mientras lo llevaba a casa, se sentó en silencio. Una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Posteriormente, me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que había visto hacer un rato antes. ¡Oh! ¡Ese es mi árbol de problemas! Contestó. Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Los problemas no pertenecen a mi casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que, simplemente los cuelgo en el árbol cada vez que llego a mi casa. Luego, en la mañana, los recojo otra vez. Lo divertido es, digo sonriendo, que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. El árbol de manzanas Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él. Trepaba al árbol hasta el tope, comía sus manzanas y tomaba una siesta bajo su sombra. Él amaba al árbol y el árbol lo amaba a él. Pasó el tiempo y el pequeño niño comenzó a crecer. Y él nunca más volvió a jugar alrededor de aquel enorme árbol. Un día, el niño, un poco más grande, regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo tristemente. ¿Vienes a jugar conmigo? Pero el muchachito contestó. Ya no soy un niño como antes que jugaba alrededor de enormes árboles. Lo que ahora quiero son juguetes. Y necesito dinero para comprarlos. Lo siento, dijo el árbol. Pero no tengo dinero. Pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas. De esta manera, tú obtendrás el dinero para tus juguetes. El muchachito se sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero. Y el árbol volvió a ser feliz. Pero el niño nunca volvió después de obtener el dinero y el árbol volvió a estar triste. Tiempo después, el muchacho regresó. Y el árbol se puso feliz y le preguntó. ¿Vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar. Debo trabajar para mi familia. Necesito una casa para compartir con mi esposa e hijos. ¿Puedes ayudarme? Lo siento, pero no tengo una casa. Pero, ¿puedes cortar mis ramas y construir una? El joven cortó todas las ramas del árbol y esto hizo feliz nuevamente al árbol. Pero el joven nunca más volvió desde aquella vez. Y el árbol volvió a estar triste y solitario. Cierto día, de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo? Volvió a preguntar el árbol. El hombre contestó. Estoy triste y volviéndome viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno? El árbol contestó. Usa mi tronco para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz. El hombre cortó el tronco y construyó su bote. Luego se fue a navegar por un largo tiempo. Finalmente regresó después de muchos años y el árbol le dijo. Lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas. No tengo dientes para morcer, ni fuerza para escalar, porque ahora ya estoy viejo. Entonces, el árbol, muy triste, le dijo. Realmente no puedo darte nada. La única cosa que me queda son mis raíces muertas. Y el hombre contestó. Yo no necesito mucho ahora. Solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años. Bueno, las raíces viejas de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. El hombre se sentó junto al árbol y este, feliz y contento, sonrió con lágrimas. Esta última historia es acerca de nuestros padres. Cuando somos niños, los amamos y jugamos con papá y mamá. Cuando crecemos, los dejamos. Solo regresamos a ellos cuando los necesitamos o estamos en problemas. No importa lo que sea, pero ellos siempre están allí para darnos todo lo que puedan y hacernos felices. Tú puedes pensar que el muchacho fue cruel contra el árbol, pero es así como nosotros tratamos a veces a nuestros padres. Así es que, siempre ama a tus padres. Y para todos aquellos que aún cuentan con la dicha de tener a ambos o a alguno de ellos, demuéstrales con hechos y palabras cuánto los amas y les respetas. La taza rota Una de mis tazas de café favoritas de mi colección, que guardaba en un mostrador, se rompió esta semana. No estoy seguro de cómo sucedió. La encontré en el mostrador con el mango roto. Era muy especial para mí, pues un amigo me la dio porque tiene inscrita en ella uno de mis versos bíblicos favoritos. Me quedé mirando la taza con desilusión. Antes era una buena taza, con un verso significativo, pero siempre estuvo en el mostrador, guardada, sin uso y en ocasiones con polvo. Así es que me pregunté, ¿por qué tenía esa taza en un lugar que no era para ella? Si ellas están hechas de cosas con un propósito. Las tazas se hacen para beber café, té, chocolate caliente, para sostener los bolígrafos, para recoger el cambio o darle un uso. No están hechas para simplemente sentarse en un estante y acumular polvo. Cuando se usa una taza existe la posibilidad de que se dañe o de que se rompa, pero al final esa taza tuvo la oportunidad de ser usada para algo útil. Por lo tanto, decido que esta taza pase a tener un nuevo objetivo, un nuevo propósito de ser. ¿Y qué es lo que deja toda esta enseñanza? Pues bien, fuimos creados con un propósito. Fuimos creados a abrazar la vida y no quedarnos sentados viendo pasar nuestra vida sin emoción alguna. Jesús dijo, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y Pablo dijo, que fuimos creados para hacer buenas obras. La vida abundante no se da sin riesgos. Hacer buenas obras no está exento de peligros. La vida es para vivirla. Cuando se vive la vida, hay riesgos. Cuando vives puedes salir herido. Cuando vives puedes experimentar decepciones. Cuando vives puedes sufrir daños. Cuando vives puedes sufrir rupturas. No permitas que tu vida termine en un mango roto. Sigue empujando hacia adelante. Continúa avanzando hacia el premio al que Dios te ha llamado. Date cuenta de que Dios tiene una meta para tu vida. Y aún no has llegado a ella. La esperanza. Cuando la vida te deprima y necesites un poco de esperanza, mira en lo más profundo de tu ser y encontrarás la manera de enfrentarte a ello. Cuando la vida te deprima y todo lo que necesites sea una sonrisa, encuentra al amigo que te hace sonreír. Puede que incluso esa persona seas tú. Cuando la vida te deprima, no te sientes, actúa y siempre ten esperanza. Cuando la vida te deprima, tómate tiempo para orar. No te permitas caer y darte por vencido. Dios te ayudará a ver las bendiciones del día. Reza en el momento de la alegría. Da voz a tus emociones internas. Ten la confianza de que tu fe va a crecer. Cuando la enfermedad te sobrepase, cuando los días causen un dolor interminable y parezca que la vida no tiene sentido, recuerda que todo es una prueba, un examen, algo que te convertirá en mejor persona cuando te sobrepongas a todo eso. Recuerda dar las gracias por todas las cosas buenas que tienes, por los tiempos felices, por todo lo bueno. Aún en los valles más oscuros hay un rayo de sol que penetra y da vida. La paciencia de Dios nunca flaquea. Sus oídos escuchan tus peticiones. Tu ansioso grito de misericordia cuando no puedes encontrar descanso. No nos demos por vencidos. Aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha. Y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción. Recuerda que es la falta de esperanza lo que pierde a las personas. Y si tienes miedo, entonces está bien. No hay nada de malo en eso. Porque la esperanza y el temor son inseparables. Y no hay temor sin esperanza, ni esperanza sin temor. Y cuando sientas que ya estás perdiendo la esperanza, piensa que la desesperanza está fundada por lo que sabemos que es poco y la esperanza sobre lo que ignoramos, que es mucho. El monje y la prostituta Vivía un monje en las cercanías del templo de Shiva. En la casa de enfrente, vivía una prostituta. Al observar la cantidad de hombres que la visitaban, el monje decidió llamarla. Eres una gran pecadora. La reprendió. Le faltas el respeto a Dios todos los días y todas las noches. ¿Será posible que no puedas detenerte y reflexionar sobre tu vida después de la muerte? La pobre mujer quedó muy conmovida con las palabras del monje. Con sincero arrepentimiento le oró a Dios. Implorando su perdón. También pidió que el Todopoderoso la ayudara a encontrar una nueva manera de ganarse el sustento. Pero no encontró ningún trabajo diferente y después de una semana de pasar hambre, volvió a la prostitución. Pero cada vez que le entregaba su cuerpo a un extraño, le rezaba a Dios y le pedía perdón. El monje, irritado porque su consejo no había producido ningún efecto, pensó para sí. A partir de ahora voy a contar cuántos hombres entran en esa casa, hasta el día de la muerte de esta pecadora. Y desde ese día, no hizo otra cosa que no fuera vigilar la rutina de la prostituta. Por cada hombre que entraba, colocaba una piedra en una pila. Pasado algún tiempo, el monje volvió a llamar a la prostituta y le dijo, ¿Ves esta pila? Cada piedra representa uno de los pecados mortales que has cometido, aún después de mis advertencias. Y ahora te lo vuelvo a decir, cuidado con las malas acciones. La mujer comenzó a temblar, al darse cuenta de cómo se iban acumulando sus pecados. Al volver a su casa derramó lágrimas de sincero arrepentimiento, orando, dijo, Oh, Señor, ¿cuándo tu misericordia me va a librar de esta miserable vida que llevo? Tu plegaria fue escuchada. Ese mismo día, el ángel de la muerte pasó por su casa y la llevó. Por la voluntad de Dios, el ángel cruzó la calle y también cargó al monje consigo. El alma de la prostituta subió inmediatamente a los cielos, mientras que los demonios se llevaron al monje al infierno. Cuando se cruzaron a mitad de camino, el monje vio lo que estaba ocurriendo y reclamó, Oh, Señor, esta es tu justicia. Yo que pasé mi vida en devoción y pobreza, ahora soy llevado al infierno. Mientras que esta prostituta, que vivió en constante pecado, está subiendo al cielo. Al escuchar esto, uno de los ángeles respondió, Son siempre justos los designos de Dios. Tú creías que el amor de Dios se limitaba a juzgar el comportamiento del prójimo. Mientras que llenabas tu corazón con la impureza del pecado ajeno, esta mujer oraba fervorosamente día y noche. El alma de ella quedó tan liviana después de llorar, que podemos llevarla hasta el paraíso. Tu alma quedó cargada de piedras, y no podemos hacerla subir hasta lo alto.